Muy buenas chicos y bienvenidos a otra jornada de la Viga Master. Esta vez nos enfrentamos en el estadio Rodríguez López contra el Tenerife. Vamos a ver si en la quinta jornada nos podemos conseguir llevar los tres puntos. Y comienza el partido. La mueve el Tenerife. Bien ahí. El primer balón que recuperamos. Roberto Torres. Roberto Torres, a ver, vamos a ver, no se complique. Muy bien. Oyer. Oyer que con balón campo va a progresar. Oyer que la mete en profundidad a Roberto Torres. Nino. Nino, no. Le metió el cuerpo bien. Recuperó el Tenerife. El Tenerife ahora. Bien bien a la banda Jairo que se desplaza con el balón. Y finalmente que ha decidido quitar. Falta cara, por favor. Y la recupera. Y nada, la recuperamos ahí el balón. Miquel Merino. Bien. Gabi García con el balón. Martín Odegaard. Jugador pichado por el Miquel Merino. Jugador de estrella. Ahí nos hemos equivocado y cuidado a la contra. De que después de estando, cuidado, ese balón no va a llegar. Pasó la línea. Pasó la línea. Javier Payón. Miquel Merino. Martín Odegaard. Roberto Torres. Al Correa con el balón. Oyer. Oyer. Va a chutar desde fuera. Oyer, 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 oyer. Uf. ¿Para dónde el portero del Tenerife? A punto de llegar el primer. Gold de los rojillos. Y vamos a ver. La va a poner. Roberto Torres. Cabecear. Oh. Puede cabecear ahí. Gol. Gol del club atlético. O sea, es una gol de Miquel Merino. Vamos a hacer la jugada repetida. Ahí vemos el saque de espina. Como veis la espeja. Como Miquel Merino. Pum. Una pala y pala dentro. Gol de Osasuna en el rodio. Lodif del topes. Adelanta. Con gol de Miquel Merino. Tenerife cero. Osasuna uno. Bien. Pairo. Uf. Vamos a ver. No, es el balón. Va a ser para. Uy, uy, que se equivocan ahí. Internauxes y la defensa. A punto de liarla. Y la han liado. Y la han liado entre la defensa y el portero. Y empata el Tenerife. Que ha afectado el gozano. Y vamos a ver el rol. Vamos a verlo. Como habéis visto antes. La hemos liado ahí. Pero bueno. Pues ha empatado el Tenerife. Fue por la droga. Le haría el conjunto a Rojillo. Despiste en defensa y el portero. Y empata. Eso es falta. Si. Falta a favor del club atlítico. Se asuna. Una pena ese rol. Pero bueno, venga. Vamos para adelante. Odevar. Uy, fallo ahí. La entrega de Odegari. Cuidado. Bien ahí. David García. Roberto Torres. Roberto Torres. Que bien será ahí la vuelta. Vamos a ver ahí. No, no conseguimos llegar. Y cuidado con Vitolo. Jairo. Jairo. Y un off. Suárez. Vitolo. Oscar Lozano. Cuidado. Canal. De momento. Ahora es que. Paco ha sido. Que ha fluido el ritmo. ¿No? Y la recupera. Bonintano. Tano Bonin. No. Error ahí. Y la recupera. Correa. La mueve. Tenerife. Que ahora está siendo mejor. Que Osasuna. De momento. Viene ahí. Recupera el balón. Pero no se la puede llevar. Y cuidado. Contra. Jairo. Con el balón. John Aulteneche. Cuidado. Y nada. Ese balón va a ser para Nauher. Vamos a llegar al término. De la primera parte. De momento. Tenerife. Uno. Oscar Lozano. Osasuna. Uno. Mikel Merino. Odegaard. Vamos a ver. Donde está el cantero de Madrid. ¿Donde? No. Y bueno. Vamos a llegar al término de la primera parte. De momento. Uno. Uno. En el marcador. Vamos a ver si en esta segunda parte podemos. Hacerlo mejor. Y bueno chicos. Vamos ahí. Con la segunda parte. Donde nos moveremos desde el centro del campo. Mikel Merino. Oyer. Roberto Torres. Miquel Merino. Correa. Nino. 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 Fuera. Ahí hemos tenido el segundo gol. Pero que pena. El disparo de Nino. Que se nos fue fuera. Y vamos a ver. Ruiz con el balón. Canales. Ay. Buena presión ahí del conjunto rojillo. Que parece que esta segunda parte ha salido mejor. Ahí está. Presionando la salida del balón. Bien. Recuperado balón. Mikel Merino. El autor del poll. Del club adético. Es la zona. Que bien. Mikel Merino. Roberto Torres. Odegaard. Uy. Ahí vamos a ver. Cuidado. Ay. Finalmente no podemos recuperar ese balón. Roberto Torres. Martínez. Jairo. Y hay error ahí. A minuto 60. A ver si no empatamos el partido. Que ya llevamos. De los cuatro partidos que hemos jugado. Tres han sido empate. El anterior también fue un empate a uno. Vamos a ver. Oyer. Oyer con el balón. Roberto Torres. Vamos a ver. Odegaard. Uy va. Se estrella en la cabeza. El favor del 3. Dice. Ahí va. Ahí se la coppalló. Oyer en la entrega. Y cuidado a la contra. Bien. Oyer ahí. Oyer con Mikel Merino. Mikel Merino. Vamos. Correa. Ahí. Se fue directamente al central. Ahí falló. Y la mueve. Suárez. Vitolo. Jairo. Ahí completamente solo. Pero que bien. Que bien ahí. Tano. Y bien. Hace perder el balón. O sea. Si se interacciona. Algunos cambios. Hay que tenerife que hace dos cambios. Tano. Roberto Torres. Difícil ahí que salga de esa presión. Aunque finalmente lo consiguió. Ay. Y la intención era buena. Pero de momento no. Consigue perforar la portería. Y la mueve el Tenerife. Cuidado. No la consigue recuperar. Bien ahí. Oye. Vamos a ver. Vamos Correa. Vamos Correa. Joder. Ahí se equivoca de nuevo. Y nada. Pues parece que nos vamos a llevar otro empate. Tenemos que empezar a sumar el Tenerife. Y nos vamos a quedar en la parte de abajo. Y nada. Falta que el árbitro no se decide sancionar. Pero igual se lleva la tarjeta. Y nada. Pues sí. Pues va a ser otro empate chicos. Así que no olvidéis de darle like. Y suscribiros al canal. Vamos a ver si ya en primeros partidos. Pero cuidado que igual no va a ser empate. Pues no. No va a ser empate. Otro error defensivo. Y el Tenerife que se va a llevar la victoria. Pues nada. Vamos a perder un partido en el minuto 90. Arrítimo. Vamos a ver. A ver si conseguimos con este último ataque. No. Termina el partido. Y bueno. Pues hemos perdido. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver ahora cómo estamos en la clisificación. Y a ver. A ver cómo nos quedamos. Ahí estoy con los resultados. Pues bueno. Bueno. Estamos ya en el tercer puesto. Así que bueno chicos. Vamos a ver si en los próximos vídeos. Subimos. Así que un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!